Pensando en un pasado, camino caminando disgustado Por un camino oscuro e inseguro, sin miedo a lo prohibido yo procuro No tropezar y si golpeo ser más duro que seguro Fluir como sonrío, como el recorrer de un río, como ese crío Mi flow que es demasiado débil si tú no estás odio Fluir como un murmullo, yo no cambio por dinero Esas risas en el parque, con el bruso, con el infelio El rap es mensajero, si llega el corazón lo llevas Y lo luces como un pírcido, un llavero Por año nuevo espero, pido un tesoro, un sonajero Una sonrisa en el alma, más de un puñal en la espalda Pero sonríos y mi compi me acompaña Se la alarma, que corra el pánico en tu crío de campaña Intentas escapar, pero se te hace corta España Y tus sueños son delirios de grandezas Y sonríen mis musarañas y las penas se aderezan De sonrisas perezosas día tras día y ofendiendo a su pereza Desterrando a su corona me he cagado en su realeza Un alma en pena, pero sonrío Una más del mismo palo y al mismo lío Tío, no tengo na' que hacer Preso de sí, de sus cadenas, voz malvada Liberadme de la sed de tus caderas que yo siento y siento, siento Cada nota estilo lento, lento como siento y siento, siento Que entre tú y yo ya solo queda el tiempo, tiempo, tiempo Estremis en el disco, entro en tu disco, agarro el nick y pego un buen mordisco Somos chicos ocupados, chicas, sabes de qué vamos Estamos trabajando desde que entramos Baten tu cura al margen que este perro está ladrando A tanto tonto y lepto Lecciones le estoy dando y dando tanto Siento y siento, cada nota estilo lento Y yo siento y siento, siento Que entre tú y yo ya solo queda el tiempo, 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 tiempo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.